¿Qué es la química inorgánica? Por formación, yo soy químico inorgánico. La química inorgánica, en francés, se llama chimie mineral. Es decir, es una química que se originó precisamente de la necesidad de comprender al mundo mineral. Y la base científica de la minería, en muchos, se deriva de la química aplicada, por supuesto, a estos ambientes que nos permiten la producción de una cantidad muy grande de bienes. La minería más conocida es la minería de sustancias inorgánicas, los metales en particular, y es tal vez también la minería más cuestionada. Sin embargo, los riesgos de esta minería no difieren apreciablemente de los de cualquier otra actividad industrial. Y en ese sentido, creo que conviene tener en perspectiva el balance entre riesgos y beneficios. En la ponencia de hoy, yo me voy a centrar un poco en el tipo de minería que se refiere a las sustancias de origen biológico, a la minería de combustible, la minería del carbón, y en el caso de Vaca Muerta, la minería de shale oil y de shale gas. Esta última es una minería no convencional, donde hay que liberar al gas o al petróleo que están confinados en micrositios dentro de la roca, y eso implica una fractura de la roca madre, y es ese tema el que debe ser analizado con mucho cuidado. Básicamente, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno se refiere al agua, tanto en cuanto a la necesidad de usar grandes volúmenes de agua para fracturar la roca, como en cuanto a la posibilidad de contaminación de acuíferos próximos, en particular por el gas metano, que es uno de los objetos de esta minería. El otro problema que también suele mencionarse y que se puede analizar es el del peligro de que haya microsismos debido a la actividad minera. Voy a hablar muy levemente de eso, haciendo referencia a un artículo extremadamente reciente que ha salido no hace más de una semana en una revista internacional.